¡Wow! ¡Esta es un área de la fábrica espeluznante! ¿Por qué Kissimissi quería encontrarse conmigo aquí? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, Kissimissi! Gracias a Dios que estás aquí. Estaba empezando a creer que iba a pasar algo malo. ¡Oh, no! ¡Algo grande va a suceder! ¡Solo acércate un poco más! ¿Puedo hacer eso? Por cierto, ¿te hiciste algo nuevo en tu pelaje? Se ve un poco más morado de lo habitual. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Qué raro! Ese espejo te hace ver más lejos. Y yo no me veo en él. O a ese cuchillo. ¡Espera! ¿Un cuchillo? ¡Atrás, Kissimissi! ¡Es mi momento de brillar! No puede ser. ¿Eres realmente tú? ¿Quién? ¿Quién es? Jugador. Esa... es mi hermana gemela. Me quitaste todo, Kissimissi. Ahora voy a hacer lo mismo contigo. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Jugadores de muchos problemas! ¡Mmm! ¡Me huele como una fogata! ¡Ah! ¡Kissimissi! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Por la última vez! ¡No soy Kissimissi! ¡Soy su hermana! ¡Lupi Dupi! ¡Ay! ¡Estoy harta de que la gente nos confunda! ¡Pues tú fuiste la que envió una nota pasándote por ella! ¡Tenía que hacerlo! ¡Para obtener mi dulce venganza! ¡Ah! ¡Venganza de qué! Desde que nacimos, la gente siempre decía que éramos gemelas idénticas. Pero en realidad, no había nada idéntico en nosotras. Missy era mejor que yo en todo. Ella era mejor en la escuela. ¡Ah! ¡El profesor quiere verme después de clase! A mí también. Era mejor en los deportes. ¡Ah! ¡Finalmente lo logré! ¡Buen trabajo! ¡Sólo quedan tres vueltas! Era aún mejor en el teatro. Para nuestra producción escolar de Romeo y Julieta, el papel de Julieta será interpretado por nuestra alumna favorita, Missy. Fue así toda mi vida. Nadie me notaría como Missy alrededor. Cuando nos hicimos mayores, no pude soportarlo más. Ni siquiera quería estar cerca de ella. Missy siempre me ofrecía llevarme al trabajo. Pero en cambio, tomé el autobús. Fue un ese autobús que lo vi por primera vez. A él. Edgar Waxon. Era el hombre más guapo que jamás había visto. Normalmente nunca tendría el coraje de invitar a salir a un hombre porque sabía que me dejaría pasar por Missy. Pero mi hermana no estaba allí. Esta era mi oportunidad. Disculpe, me preguntó a Fang. Sí. Lobby, tontita. Dejaste tu medicina para el estómago. Sabes, tu pastilla es para el estómago por tu terrible problema de gas. Missy, este es un mal momento. Bueno, será un momento aún peor si no tomas tus pastillas. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Soy Hogar Waxon. Trabajo en la fábrica de juguetes. ¡Qué coincidencia! Me encanta jugar con juguetes. Ya eran novios antes de que el autobús saliera de la cuadra. Una vez más, mi hermana perfecta se había llevado todo lo que yo quería. Y así permaneció durante meses. Necesitas ayudarme. Hogar ha desaparecido. ¿Has oído algo de él? Mi Hogar está en problemas. Lo sé. Tengo que hacer algo. Pero ella nunca volvió. Pasaban los días y Missy aún no había vuelto a casa. Sin embargo, después de un tiempo, me di cuenta de que esto podría ser algo bueno. Con mi hermana muerta, la gente finalmente podría notar mi presencia. Finalmente obtendría la atención que merecía, no mi hermana. Y así llegamos al tercer día de la crisis de la desaparición de Missy. La desaparición de la mujer más popular de nuestra ciudad. Aquí en el canal 4 prometemos no dejar de hablar de Missy hasta que la encuentren. No podía creerlo. No podía creerlo. De alguna manera, Missy estaba recibiendo más atención que nunca. E incluso su ausencia, mi hermana, estaba en todas partes. No salí de mi casa durante semanas. No pude soportarlo. Entonces, un día, Missy me había enviado un paquete. Cuando miré adentro, solo había una muñeca. Etiqueta, decía Plainten Coe. Por supuesto, la fábrica donde trabajaba Huggard. Missy se había escapado con él y esta muñeca era su forma de presumir ante mí. Consigió al hombre que yo quería y lo tenía todo para ella sola. No podía dejar que siguiera haciendo esto. Ella había arruinado mi vida. Así que iba a arruinarla de ella. Fui a la fábrica esa noche. Mi plan era simple. Me encontraría a Huggard, me haría pasar por Missy y me lo robaría. Pero, cuando busqué registros para mostrar dónde estaban, descubrí la impactante verdad. Ambos se habían convertido en juguetes. Si Missy fuera un juguete, habría forma de fingir que yo fuera ella. Aún así, un plan es no plan. Honestamente, dolió mucho. Pero valió la pena. Porque ahora estoy aquí contigo. Llamado, Huggard. Espera, ¿qué? Lamento haber tenido que capturarte. Solo necesitaba asegurarme de que te quedarás quieto mientras me explicaba. Ahora podemos estar juntos para siempre. Ah, esa es una historia genial y todo, pero no soy Huggard. ¿Qué? No, pero debía a ti y a Missy en una cita juntos. Ah, debió ser cuando ambos nos rociaron con una poción de amor. Fue una cosa completamente loca. Gracioso si lo piensas ahora. Pero no soy Huggard Wuxon. Mi nombre es Jugador. No, no, no. Me frustró de nuevo. Eso es todo. Si no puedo destruir su relación, simplemente destruiré todo. Lobby, por favor, detente. Esta cosa va a explotar. No me importa. Pero a mí sí. Qué bien. Es mi hermana perfecta. Aquí para presumir porque me equivoqué de nuevo. No presumo. Entonces, ¿por qué me enviaste esta muñeca? Lobby, ¿alguna vez ganaste la cuerda? ¿La cuerda? Lobby, es tu hermana. Huggard y yo estamos atrapados en la fábrica y no sé si alguna vez saldremos. Necesito que te alejes de aquí porque es demasiado peligroso. Vete a vivir una buena vida sin nosotros. ¿Ves? No estaba tratando de arruinar tu vida. Estaba tratando de salvarte. ¿Por qué eres mi hermana? Y pase lo que pase. No hay nadie a quien preferiría ser idéntico a mí. ¿Misi? ¿Qué hecho? Ah, chicas. ¿Misi? Siento haber intentado muertarte. Y, lo siento. Pensé que este tipo era tu novio. Ya sabes, hermana. Como ese no es Huggy, significa que estás soltero. Oh, ¿en serio? Alguien que por favor me libere.